Sobre el ejercicio de ayer, de la última carta, el ejercicio termina cuando te das cuenta de que el avión aterrizó milagrosamente en una granja que tenía un plano. En medio de todas esas montañas escarpadas había una planicie donde alguien me había sembrado tomates. Entonces tú, gracias a los ángeles que siempre te están protegiendo cuando estás en peligro de vida, aterrizas en este plano sin problemas, plácidamente. Y ahí, en ese instante santo es cuando te cae el 20 y dices, esto es un mensaje. Dios me está dando una segunda oportunidad, una segunda oportunidad de ser valiente. Cuando mi vida está en peligro, tomo decisiones intrépidas. Cuando no tengo nada que perder, tomo decisiones arriesgadas. Si tú te das permiso de hacer lo que está en esa carta, tomarías un riesgo. Y ese riesgo es que seas feliz. Y no tienes nada que perder y sí mucho que ganar. ¿Sabes qué tienes que perder? Si le haces caso a esa carta que tú escribiste, vas a perder tu sufrimiento, tus culpas, tus miedos, tus enfermedades, tus carencias, tus quejas, tus victimismos. Vas a perder también la mentira, el auto engaño, la indecisión, la falta de claridad. Vas a perder los dolores del cuerpo y del alma. Vas a empezar, a su vez, a vivir tu Dharma, tu propósito divino. Este ejercicio que te mandé ayer, si no sabes de qué estoy hablando, te pido que escuches el audio de ayer y hagas el ejercicio. Pero que no nada más lo escribas, sino que también te preguntes, con esos muchos lingotes de oro que te van a caer, también te preguntes, ¿qué voy a hacer con esto que hoy me doy cuenta? Hay un concepto que manejamos en terapia los terapeutas y es de la gente barracuda. La gente barracuda o pacientes barracudas son personas que vienen nada más a terapia a darse cuenta, pero no a responsabilizarse. Y cuando tienes más conocimiento pero no lo llevas a la práctica, ese conocimiento se solidifica y se convierte en ego. Porque ahora tienes más herramientas para presumir a las personas y decirles, yo sé más que tú, yo sé sanar más que tú. Pero una cosa es saber sanar y otra cosa es sanar. Arriesgarse a sanar significa tomar acción. Así es que tienes dos opciones después de hacer esta carta. Simplemente lo ves como otro ejercicio más que haces para darte cuenta y convertirte en un barracuda. O te conviertes en el divino maestro Jesús, en el segundo advenimiento de Cristo, sanando tu alma, perdonando este instante santo y volviendo a ser tal cual Dios te creó. Ante todos los problemas, ante todos los problemas de esta vida tenemos tres opciones, solamente tres opciones. La primera es, lo acepto así como es. Pero a veces que las cosas son muy feas, demasiado feas como para aceptarlas. Y tengo la segunda opción. La segunda opción es alejarme. Venimos aquí a ser felices, acuérdate. En un curso de milagros, lo que te voy a decir a continuación me quitó mucha culpa. Fíjate. Dios no tiene ningún deseo. Bueno, sí tiene uno. Y su único deseo es que tú seas feliz. Porque esa es su voluntad. Órale. O sea que si yo no estoy siendo feliz y no estoy eligiendo ser feliz, estoy haciendo la voluntad del ego. O sea que si me alejo de todo lo que me causa daño, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. O sea que no tengo que soportar el sufrimiento de mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos, mis enemigos. ¿No tengo que aguantarlos? ¿Tengo esa salida, alejarme? Pero también tienes una tercera posibilidad. La tercera posibilidad es percibir con amor. Antes percibías con juicio. Puedes ver al mundo sin ser del mundo. Puedes empezar a hacer uso del Espíritu Santo para que te enseñe a percibir con amor. Elijo ver esto con los ojos de Dios. Por encima de todo quiero ver esto de otra manera. Perdono esto y lo veo de otra forma. La tercera posibilidad ante los problemas de la vida, aparte de primero aceptarlo y segundo alejarme, es cambiar mi percepción. La otra opción de cambiar a los demás no es válida. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas de cambiar a los demás, lo que resiste, persiste. O sea, mientras más me empeño en cambiar a los demás, más me topo con pared. Y menos cambian las personas porque los zapatos ni a fuerza. Ni a fuerza entran. Con gentileza es diferente. Con aceptación, con amor, es muy diferente. Así es que hoy, puedes perdonar, porque ese es el tema del día de hoy, puedes perdonar de tres opciones. Una, aceptas eso total e incondicionalmente. Si te tocó un marido, no sé, alcohólico y golpeador, tú tienes la opción de aceptarlo así. Pero de plano, si ves que es muy difícil aceptarlo así como es, si no tienes todavía la paciencia de Dios, para aceptarlo tal y como es, pues entonces aléjate. No tienes que soportar esos maltratos, a menos que, a menos que tú quieras. O también, 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 tienes una tercera posibilidad ante esa pareja tóxica, y es la de utilizar al Espíritu Santo para que sea el sustituto de tu ego. Y digas en tu mente, gracias, Espíritu Santo, por enseñarme a percibir con amor. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás conmigo. Perdono esto y lo veo de otra forma. Elijo ver esto con los ojos de Dios. Ahí tienes más herramientas para perdonar. Y la de alejarte no tiene nada de malo, si ves que la situación está muy tensa o muy fea, no te hagas la mártir. Los mártires no son santos. Los mártires son masoquistas. No creas que por sufrir mucho te vas a ganar el cielo. No existe tal cosa como que esa es mi cruz. Feliz y bendecido día a todos. Gracias, Espíritu Santo.